El Espanyol y Betis empataron a uno en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en Corneal Prat. Un partido con mucha intensidad, mucho ritmo, ocasiones como esta. La primera del encuentro para Leo Abtistao. La réplica andaluza la pondría Canales. Y primera intervención de mérito del guardameta Roberto Jiménez. Fueron protagonistas los dos porteros con grandes intervenciones. Buen manotazo de Roberto. El Espanyol llegó un poquito más en el primer periodo y acabaría marcando el 1-0 en esta acción en la que Piatti quiere tirar a portería. Pero consigue entregar el balón para Borja Iglesias que resuelve para poner el 1-0 camino de la media hora. Era el minuto 26 y anotaba el primero, el conjunto blanque azul. La respuesta en la segunda mitad la pondría Sanabria pero en fuera de juego. Y por lo tanto el VAR invalidando la jugada. Ya la había invalidado el colegiado Mateo Laoz. En un contragolpe, eso sí, el Betis igualaría el partido. William Caraballo para Sergio León y el centro de Sergio León lo remata. Esta vez sí, gol válido para el paraguayo. Era el 1-1 con el que se cerraría ya el marcador. Pero no el partido porque el Espanyol estuvo muy cerquita de ganar esta ocasión de Borja Iglesias. Y este manotazo espectacular del guardameta Joel Robles evitaría en el triunfo catalán. Al final, en Cornella del Prat, Espanyol 1-Betis 1.